Y hablaremos acerca del asesinato de la modelo Abichoy, que fue descuartizada y su cabeza fue encontrada en una olla y sus extremidades en un refrigerador en una casa en Hong Kong. Espantosa y cruel es lo mínimo que puede decirse de la manera en la que le arrancaron la vida a Abichoy, una modelo e influencer asiática. La mujer fue descuartizada y el asesinato dejó ver cuán despiadados fueron los presuntos responsables en medio de una disputa financiera. Abichoy era una modelo exitosa, por lo cual su desaparición llamó la atención. Desde 48 horas la policía de Hong Kong no solo notificó que estaba muerta, los uniformados también informaron que su asesinato fue terrible. La encontraron desmembrada, lo que causó indignación entre todos sus seguidores. La casa en la cual se encontraron los restos de la modelo fue alquilada. La escena que halló la policía fue terrible. Las extremidades de la mujer estaban dentro de una refrigeradora. Todavía estamos buscando la cabeza, es lo que notificaron a la prensa los miembros de la policía. Hong Kong no paró en ofrecer espantosos detalles. En la casa había una sierra eléctrica y una picadora de carne que fue utilizada para triturar la carne humana. Posterior a eso, el lunes 27 de febrero, fue encontrada la cabeza de la modelo. Estaba en una olla de acero. La policía detuvo actualmente a cuatro personas, su expareja, el padre, la madre y el hermano mayor de este por el asesinato que según investigaciones ocurrió por una disputa por la gestión de la fortuna. El ex marido de la modelo tiene 28 años y fue identificado como Alex Wong y fue sorprendido cuando trató de huir de la ciudad en un barco. El ex marido de la modelo estaba insatisfecho en la forma en la que ella manejaba sus bienes, por lo que esta fue una razón para matarla. Era considerada un ícono de su país y ya se había hecho nombre como una de las personas más influyentes y más buscadas en la industria de la moda. Sus seguidores entre el dolor y la indignación le dejan en su Instagram mensajes de despedida. Que descanses en paz, queremos justicia. Actualmente las autoridades de Hong Kong se encuentran con las investigaciones respectivas para la formulación de cargos y posterior dictar sentencia.